Al lugar llegaron más de 55 funcionarios de la Secretaría del Gobierno de Medellín, el es más de la Policía y la Personería, con el fin de recuperar un espacio que según la Alcaldía se había convertido en la plaza de visual aire libre más grande de la ciudad. Allí tenemos toda una dinámica de ciudad lamentablemente amarrada al microtráfico donde iban personas de la minorista, taxistas o al otro tipo de gremios que van y adquieren allí algún tipo de sustancias. Según denuncias de la comunidad, en las laderas del río no solo se expendía y consumía vicio, sino que se perpetraban ataques con objetos contundentes a quienes se movilizaban por la avenida regional. Estamos preocupados por el alto índice de accidentalidad en las zonas aledañas a la plaza minorista, ya que muchos motociclistas se han visto afectados. Estos hechos de violencia, sumados a la intervención que desde hace un año se realiza en la zona para brindar atención especializada a los habitantes de calle, motivaron a la Alcaldía de Medellín a ordenar el operativo. Hemos detectado situaciones de amenaza de algunos, no quiero decir de todos, pero de algunos habitantes de calle frente a ciudadanos, en el sentido de arrojar objetos contundentes, en el sentido de atravesar la calle y de alguna forma obstaculizarla con peligro para ellos y para los ciudadanos que vayan en los vehículos. Según cifras de la Secretaría de Inclusión Social, la intervención en la ladera del río inició hace un año y de forma progresiva cada semana se fueron desalojando a más de 30 personas. En el último operativo realizado en la madrugada de hoy, 29 habitantes de calle fueron conducidos a centros de detención, sin embargo, quienes permanecían asentados sobre la avenida regional, ahora lo hacen en la avenida León de Greif. Gracias.